La introducción de Don Quijote de la Mancha Don Quijote vive en la Mancha, España. Don Quijote es un chico que encanta los libros de héroes. Él está loco después de leer todos los libros. Y Don Quijote piensa que es un caballero. Él va en muchas aventuras con su escudera Sancho Panzo. La novela está escrita por Miguel de Cervantes. Cervantes, él nació en Madrid. Él es mejor español y escritor. El libro de Don Quijote es muy popular. El libro de Don Quijote es muy popular. El libro de Don Quijote es muy popular. Don Quijote está loco y piensa que es el emperador de Chepisonda. Don Quijote necesitaba armadura. Encontró algo de armadura. Él limpia su armadura que ha encontrado. Copiar su armadura para probar qué tan fuente era. Pero la armadura no era muy buena. Don Quijote tenía su armadura. Ahora necesita un caballo. Encontró un caballo y lo llamó Rocinante. Ahora Don Quijote necesitaba un nombre para sí mismo. Se llamaría Don Quijote de la Mancha. El libro de Don Quijote es muy popular. El libro de Don Quijote es muy popular. Al comienzo del episodio 5 de Don Quijote, Don Quijote quiere ayudar al mundo y quiere encontrar soluciones. Entonces, Don Quijote decidió despertarse al amanecer, ponerse todo su equipo de caballero y subió a Rocinante y cabalgo hacia el campo. Mientras Don Quijote montaba, se detuvo y recordó que no había sido nombrado caballero. Entonces, Don Quijote decidió que se haría caballero. Entonces, Don Quijote miró a su alrededor tratando de encontrar un castillo o una majada de pastores. Finalmente, encontró una venta en la distancia que perecía la estrella de Belén. Don Quijote espeleó a Rocinante y fue a la luz a buscar refugio porque se estaba haciendo de noche. ¡Gracias al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Ah, clean for me. ¿Dónde es mi llama? Jesus. ¿A dónde? No sé, señor. Yo necesito una nueva llama. El mismo. No llamo. Ay, ay, ay. No llamo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Don Quijote y Escudera llegan a los Molinos de Viento. El escudero de Don Quijote intenta que no pele contra el Molino de Viento. Don Quijote no escucha. Don Quijote le duele el hombro. El escudero piensa que está loco. Don Quijote le duele el hombro. Don Quijote le duele el hombro.